El programa abrogado por la Comunidad de Madrid, que nos permite controlar el acceso de todos los clientes, incluyendo autores y prohibidos. Vamos a hacer una buena simulación. En primer lugar, nos pide hacer una admisión, en la cual tenemos que verificar el límite de la entrega de la entrega. Y a través de la medicación sonora, pues, el límite de la entrega. En el caso de un DNI menor, del cual normalmente nos disponemos, nos saltaría también una simulación sonora y un cartel inundado en la piedra.